Música Música Con mucho cariño Esto va para Callame De Z1, sí señor Este tema lo pidió el More Dedicado especialmente Para su violeta El tema de la pagarás Una de la mitad del mundo Vamos a ver la música Música Sí señor Escúchala Música Cumbia, cumbia, cumbia Con mucho cariño Una cumbia guatemuliana De Z1, sí señor Arriba de los barrios Que lo voces Dice así Arriba la alegría Arriba la alegría Venga el sabor Dame como nunca en la vida Yo te di todo mi corazón Dame como nunca en la vida Yo te di todo mi corazón Se llama la pagarás Cumbia, 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 cumbia En el viking de Z1, sí señor De las hollitas que van en todo Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Venga un saludo al inalcanzable cubano Vados conza Y su amor vené Todos los amantes del sabor Algún día me la pagarás Así Que en el mundo te darás Algún día me la pagarás Porque en el mundo te darás Ese día me la pagarás Ese día tú vas a violar Ese día no está muy bien Ese día tú vas a violar Y toda la doble S Y toda la vida Y tú no supiste aprovechar Salve para los amos del sabor A vida Para Alex y su amor, Javi Toda la vida Contigo Ajá Venga el sabor Así Esto es para que lo gocen Toda la gente De producción de Zapata La de los grandes éxitos Sí señor Esto es para ser violeta De parte del Sumone Fantoche Vamos a ver Fantoche Fantoche Venga Así Gumbia Sí Gumbia, 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 música, maestro. Amé como nunca en la vida, yo te di todo mi corazón Amé como nunca en la vida, yo te di todo mi corazón ¿Qué sabor? ¿Va de los algo al cubano? ¿Y el famoso gallo, los amantes del sabor? ¿No me parece la noche? ¡Venga! ¡Un día, un día, un día, un día! ¡Sí, señora! La pagarás Me la pagarás, ahorita en el mundo te darás Pero un día me la pagarás, ahorita en el mundo te darás ¿Todo dice? Ya no está muy lejos, ese día tú vas a llorar ¡Venga! Ya no está muy lejos, ese día tú vas a llorar ¡Ajá! Porque yo te di todo mi vida y no supiste aprovechar Porque yo te di todo mi vida y no supiste aprovechar ¿Todo dice? ¡Pantoche! ¡Cu-cu-cu-cu-cu-cumbia! ¡Portuguerra y traicionera! ¡Venga la cubia! ¡Va para el poderoso movimiento TV! ¡Pantoche! ¡Así! ¡Un sabor ecuatoriano! ¡Una de la mitad del mundo! ¡Voy con sabor! ¡Venga! ¡Fantoche! ¡Cena!